Bueno, gracias por estar aquí para hacer claridad en esta noticia, ¿no? Que a mí también me sorprendió en la tarde de ayer porque habíamos venido hablando del futuro del equipo, del presente y del futuro. Y me tomó de sorpresa, el presidente del club me llamó para reunirnos aquí en el hotel y me dijo, bueno, que lo habían delegado para comunicarme que iban a hacer un cambio de cuerpo técnico y me llamó poderosamente la atención porque el día lunes hablamos de la venida del profesor Franco, estaba todo el mundo de acuerdo y enseguida lo trajeron hasta el punto que está acá. Y nadie ha venido a decirle nada a él, ¿no? Él se va, ya. Pero digo, nadie le ha dicho qué pasó ni nada. Me parece que es una cosa de... me falta un poquito de calidad para esas cosas, ¿verdad? Más que nada es el tema humano, no es el tema del trabajo porque, bueno, las cosas cambian de un día para otro. Yo lo que quiero decir es dos cosas que para mí son importantes y deben ser puntuales para que no se malentiendan las cosas. Lo demás ya es de, no sé, de cosas que tienen menos trascendencia quizás. ¿Cómo llegué al Junior? Para que se dejen de decir mentiras y bobadas, mucha gente que habla bobadas. ¿Y cómo? Este... ¿Y qué dije cuando tomé al Junior? A la dirigencia. Que es importante. Yo estaba aquí, ya en Barranquilla, que incluso hubo una vez un chiste que dije, mire, no sé dónde voy a ir a vivir, si me voy a ir a Armenia, dónde, porque ahora resulta que voy a vivir a mi casa, en Barranquilla, donde resido, y ahora vengo a quitarle el lugar a Juan Cruz. Les cuento que yo hablé dos horas con Juan Cruz cuando él vino acá. Me invitó a tomar un café y allí en la cafetería, al fondo, hablamos dos horas. Yo, explicándole algunas cosas de las cuales se puede explicar, hay otras que yo no tengo por qué hablar de cosas que son más privadas de un club, pero le hablé cosas que uno a un compañero del fútbol, a un entrenador, le puede ser de mucha ayuda para su desarrollo acá de trabajo. Y yo ya que yo no vine en plan de nada. Previo al partido con Pereira, dos o tres días antes, dos días antes, sí o tres, recuerdo que estaba, lo de Juan Cruz estaba muy difícil, y bueno, yo, a mí me ofrecieron el equipo. Yo lo analicé el tema y después le comuniqué a Antoyo que me parecía que era una decisión equivocada iba a ser en ese momento, porque, es decir, muchas veces la gente o el dirigente no se da cuenta lo que representa el cambio de un entrenador en unas etapas determinadas de un torneo, para el que llega y para el que se va, y para los jugadores que son los que tienen que jugar. Me entendieron, me entendieron. Yo digo, bueno, el partido con Pereira es un partido ganable, fácil no hay nada, ganable, y después juegan a los tres o cuatro días con Unión Magdalena. Entonces el equipo puede venir inflado, puede venir confiado, y se acaban los problemas. Y yo sigo mi vida tranquilo, si yo no tengo por qué meterme a trabajar en ningún lado. Se aceptó así, pero el sábado no hubo un resultado positivo. Y el domingo, creo que fue allá, al final, ya casi en la noche, recibió una llamada y una invitación a reunirme, y bueno, ahora tenía que tomar el equipo. Yo dije, no, esperemos, y ahora... Y yo tomé el equipo, y está claro que los objetivos, digamos, primordiales en ese momento fueron que había que clasificar a la final de la Copa, porque eso representaba también desde el punto de vista económico y de posibilidad después en unas finales con millonarios, cosas importantes. Y lo otro, entrar a los ocho, porque como dije, que el Junior no entre da vergüenza, ¿verdad? A uno le da vergüenza, a mí por lo menos me daría vergüenza. Y partimos de ahí. Pero además, dije algo en esa reunión, que me parece que es algo importante, un detalle importante, para que por lo menos sepan cómo pienso yo. Y yo le dije, es hora de que el Junior, de que el Junior comience a analizar entrenadores. Entrenadores que tengan el nivel para llegar al Junior. ¿Cuándo? Cuando ellos decidan, cuando ellos decidan, en el momento que decidan, me pueden llamar a mí y decirme, Julio, mirá, ya está, ya tenemos al entrenador. Entonces eso dejó como, no, no, pero eso no, es decir, vos vas hasta acá. Y firmé un contrato hasta diciembre del año que viene. Esto no es un chiste. Pero yo lo que quiero decir cuando digo eso es que yo, ya está bueno. Lo mismo que siente mucha gente, lo siento yo también. No, que si a alguien le va mal, Julio. Pero yo ya está, yo quiero vivir tranquilo, en paz. Lo que pasa que tampoco, cuando el Junior creo que me necesita y me llaman es porque me necesitan. Y bueno, yo estoy aquí, bueno, me le mido a esto otra vez, cuánto será, que habrá que hacer. Pero eso había que hacerlo, había que hacerlo. Pero no fue una cosa como, bien tomado la decisión, no, no, ahora no, no, no pensemos en eso. Bueno, está bien, está bien. Profe, eso fue todo. Profe, las declaraciones que usted dio en algunas conferencias de prensa pospartido y cuando en Adelita Echar, ¿usted cree que no gustaron en la junta directiva y pudo haber acelerado su salida ahora? ¿Cuáles las declaraciones? ¿De pronto que el equipo no estaba para clasificar, que hubiera enfilado más al tema de la Copa y una que otra que salieron por ahí? Eso es una realidad, una realidad que yo veo como entrenador. Yo no puedo decirme mentiras. Cuando vino el partido con Jaguares, la semana, el arranque de esa semana, teníamos Jaguares y después jugábamos en Bogotá los tres días, en la altura. Entonces, yo no es que propuse ir a Montería para perder, no, 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 no. Yo dije que había, me parecía a mí que había que darle prioridad a una de las cosas. Porque nosotros no estábamos para las dos, ya estábamos con problemas de lesionados hacía rato del equipo. Entonces, digo, bueno, al club, ¿qué es más importante? Entrar a los ocho, en la situación que estaba el equipo, pero no la situación que estaba conmigo, de arrastre que ya traía. Yo tomé el equipo eliminado y casi eliminado de la final. Entonces, era una cosa que venía de arrastre ya. Y entonces, yo digo, yo, en mi concepto, digo, bueno, entrar a los ocho es para ganar, para ir a ganar los partidos, para estar convencido de los argumentos futbolíticos que se tienen y que hay posibilidad de pelear en campeonato. Pero si yo soy el entrenador y estoy diciendo que yo no lo veo así, bueno, yo creo que alguna experiencia tengo, alguna tengo, de pronto no tanta, de lo que es una final. ¿Por qué? Porque íbamos a estar sufriendo, seis partidos sufriendo.